Siente el romanticismo con DJ Andri Mezclas a un estilo diferente Mezclas a un estilo diferente Siente y disfruta la música a otro nivel Con los Galácticos Musicales Lo que más lastima es tanta confusión En cada resquicio de mi corazón Cómo hacerte un lado de mis pensamientos Por ti, por ti, por ti He dejado todo sin mirar atrás Aposté la vida y me dejé ganar Te extraño, porque vive en mí tu recuerdo Te olvido, a cada minuto lo intento Te amo, es que ya no tengo remedio Te extraño, te olvido y te amo de nuevo Te extraño, porque vive en mí tu recuerdo Te olvido, a cada minuto lo intento Te amo, es que ya no tengo remedio Te extraño, te olvido y te amo de nuevo No, no, no He perdido todo hasta la identidad Y si lo pidieras más podría dar Es que cuando se ama nada es demasiado Te enseñaste el límite de la pasión Y no me enseñaste a decir adiós He aprendido ahora que te has marchado Por ti, por ti, por ti He dejado todo sin mirar atrás Aposté la vida y me dejé ganar Te extraño, porque vive en mí tu recuerdo Te olvido, a cada minuto lo intento Te extraño, es que ya no tengo remedio Te extraño, te olvido y te amo de nuevo Te extraño, porque vive en mí tu recuerdo Te olvido, a cada minuto lo intento Te amo, es que ya no tengo remedio Te extraño, te olvido y te amo de nuevo Te extraño, porque vive en mí tu recuerdo Te olvido, a cada minuto lo intento Te amo, es que ya no tengo remedio Te extraño, te olvido y te amo de nuevo Te extraño, porque vive en mí tu recuerdo Te olvido, a cada minuto lo intento Si tú no vuelves Se secarán todos los mares Y esperaré sin ti Te peado al fondo del buen recuerdo Si tú no vuelves Mi voluntad se hará pequeña Me quedaré aquí Junto a mí, junto a mi perro espiando horizontes Si tú no vuelves, no quedarán más que desiertos Y escucharé por decir Algún latido le queda a esta tierra Que era tan serena Que era tan serena cuando me querías Había un perfume fresco que yo respiraba Era tan bonita, era así de grande Y no tenía fin Y cada noche Y cada noche vendrá una estrella Hacerme compañía Que te cuente cómo estoy Y sepas lo que hay Dime amor, amor, amor Tú estoy aquí, ¿no ves? Si no vuelves Si no vuelves No habrá vida No sé lo que haré No sé lo que haré No sé lo que haré Si tú no vas, de hora esperanza ni a nada Caminaré sin ti Con mi tristeza bebiendo lluvia Que era tan serena cuando me querías A de un perfume fresco que yo respiraba Era tan bonita y era así de gana y no tenía fin Y cada noche vendrá una estrella a hacerme compañía Que te cuente cómo estoy y sepas lo que hay Y mi amor, 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 estoy aquí, no crees Si no vuelves, no habrá vida, no sé lo que haré ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para reconquistarte, construiré la primavera, para regalarte flores y perdones mis torpedas. Para que no me olvides, bailaré con las estrellas, para entrar en tus sueños, liberado de promesas. Y cada paso, cada gesto, lo haré con el corazón, para que tú duermas con mi amor. Para reconquistarte, me haré amigo de un milagro, para que encienda en tu boca, la ternura de mis labios. Para que no me olvides, hablaré con la nostalgia, le diré que me acompañe y la invitaré a tu casa. Cada paso, cada gesto, lo haré con el corazón, para que tú duermas con mi amor. Y cada paso, cada gesto, lo haré con el corazón, para que tú duermas con mi amor. Y cada paso, cada gesto, lo haré con el corazón, para que tú duermas con mi amor. Para que tú duermas con mi amor. Hay algo que te quiero decir. Y no me animo. Yo sé que puede ser el miedo a que me digas que no. Pero hay algo en tu forma de mirar, que me dice todo sin hablar. Hay algo que te quiero decir. Y no me animo. No me animo. No encuentro la manera de empezar contigo. Te quiero, yo, oh, oh. Te busco por un camino que nunca he recorrido. Te busco por un camino que nunca he recorrido. Y sé que en esa forma de mirar, hay algo que me pides sin hablar. Hay algo que te quiero decir y no me animo. Te quiero que me guardes en silencio. Te quiero que me digas que no es cierto. Y quiero que no hablemos nunca de este amor. Pero hay algo en tu forma de mirar, que me lo dicen todos sin hablar. Hay algo que te quiero decir y no me animo. No encuentro la manera de empezar contigo. No, no, no. Te miro y te sonrido como un juego sin motivo. Te siento tan difícil de alcanzar. Aunque me esté acercando sin pensar. Hay algo que te quiero decir y no me animo. Te quiero que me guardes en silencio. Te quiero que me digas que no es cierto. Te quiero que no hablemos nunca de este amor. Pero hay algo en tu forma de mirar, que me lo dicen todos sin hablar. Hay algo que te quiero decir y no me animo. Hay algo que te quiero decir y no me animo. Te quiero que me guardes en silencio. Te quiero que me digas que no es cierto. Te quiero que no hablemos nunca de este amor. Te quiero que me guardes en silencio. Y también århase en silencio. Innovando tu estilo musical Fue como una isla en Ardama Enbueta en su gran serenidad Cuando tú y yo vimos el porqué A mi vida y tu amor Fue la primera vez que yo amé Que supe sentir más que en la piel Esa libertad y dulzura así A nuestra soledad Detendré el otoño en ti Y su paisaje en tu andar El día lluvioso en nuestro amor Y el cielo azul al despertar los dos Eres así Como te vi Como sentir En cada momento de tu cuerpo Y es que es así Y así será No habrá un final Y el tiempo engañaremos juntos Vida uniendo de sus noches con el sol Hoy he visto colores que no vi Suspiros que nunca yo sentí Un acorde igual Entre aroma y cruz Con un viento de abril Tendrás lo que es imposible recibir En un mundo que suele sufrir Eres tú lo sé Lo que se me dio Al vivir sin pedir Detendré el otoño en ti Y su paisaje en tu andar El día lluvioso en nuestro amor Y el cielo azul al despertar los dos Eres así Eres así Como te vi Como sentir En cada momento de tu cuerpo Y es que es así Y así será Y así será No habrá un final Y el tiempo engañaremos juntos Vida uniendo de sus noches con el sol ¿Por qué me engañaste? ¿Por qué me hiciste daño? No, tal vez Fue por mi cobardía De no decirte nunca Que te quería Lloré Tu recuerdo Grité Mira al cielo Y hoy Sentado bajo el alba Con mi mirada fija Hacia la nada Si piensas que me dejas mal herido Olvídalo mi amor El tiempo pasa pero no mi vida No muero en desamor No muero en desamor Si piensas que me dejas mal herido No te lo creas No Pues otra mujer encontré mi vida Y al fin te digo adiós Detrás 輯zie a ouro en desamor de ja, s behöver no diga laver Y no estoy viendo así Así es, asomado en la ventana, con la esperanza siempre de tu llegada Si piensas que me dejas mal herido, olvídalo mi amor El tiempo pasa pero no mi vida, no muero en desamor Si piensas que me dejas mal herido, no te lo creas, no Pues otra mujer encontré mi vida, y al fin te digo adiós Si piensas que me dejas mal herido, olvídalo mi amor El tiempo pasa pero no mi vida, no muero en desamor Si piensas que me dejas mal herido, no te lo creas, no Pues otra mujer encontré mi vida, y al fin te digo adiós Jamás imaginé que yo pudiera ser No soy vida saltada sin red, hacia tu corazón colgado del balcón En tus ojos de azúcar y miel, la cosa es que por ti, amiga, descubrí Lo mejor que he vivido hasta hoy, poder amarte así, necesito así Desde loco mi amor, pero estoy desesperadamente enamorado Loco por tu amor, pendiente de tu mirada, y tu voz en el contestador Desesperadamente enamorado, loco por tu amor Yo no me encuentro más de la cuenta, voy decidido a robarte el corazón Había entre los dos, miradas que sello, una luz, una clara señal Sútil provocación, mediando entre tú y yo, con un aire de complicidad De pronto en un rincón, me dijes la ocasión, esta vez no podrás escapar Qué gran desilusión, fue una equivocación, me atrapaste y estoy sin dudar Desesperadamente enamorado, loco por tu amor El diente de tu mirada, y tu voz en el contestador Desesperadamente enamorado, loco por tu amor Llámame en cuenta, más de la cuenta, voy decidido a robarte el corazón Si ayer tuviste un día gris, tranquila, yo haré canciones para ver Si así consigo hacerte sonreír Si lo que quieres es huir, camina, yo haré canciones para ver Si así consigo fuerzas para vivir No tengo más motivos para darte que este miedo que me da No volver a verte nunca más Creo ver la lluvia caer en mi ventana Te veo, pero no está lloviendo No es más que un reflejo de mi pensamiento Hoy te lloré menos Yo solo quiero hacerte saber Amiga, estés donde estés Que si te falta el aliento, yo te lo daré Y si te sientes sola, háblame Que te está escuchando Aunque no te pueda ver Aunque no te pueda ver De tantas cosas que perdí Diría que solo guardo lo que fue Mágico tiempo que nació un abril Búscanos en Facebook como Galaxy Music Records, El Salvador En las mezclas se escucha A DJ Yandri Yo no veo el futuro No quiero tenerte aquí Conmigo Lo necesito así No pienses No pienses No pienses No pienses No pienses No pienses En mañana Vamos a amarnos hoy Ahora Este momento Viví Mi vida Yo Trataré de olvidarte Pero la luz de tus ojos Brilla Eres un ángel Que alumbra mi corazón Yo No quise decirte Porque yo no quería saber de mí Tenía miedo sin ti Pero tú, tú me enseñaste Confrontarme a la realidad, a la verdad La realidad, la verdad Y si da yo Trataré de olvidarte Pero la luz de tus ojos Brilla, brilla, brilla Tú eres un ángel Que alumbra mi corazón Mi corazón No me lo gallo Escucha atenta por favor Ya no te amo No es decisión echar vapor Ya lo he pensado Nadie se ha muerto con el filo De un adiós No soy el aire Tú seguirás viviendo Cuando yo me arranche Y vas a verte respirando Como antes No soy el aire No soy el aire No soy el aire No es decisión echar vapor No me lo gallo Escucha atenta por favor Ya no te amo No es decisión echar vapor Ya lo he pensado Nadie se ha muerto con el filo De un adiós No soy el aire Tú seguirás viviendo cuando yo me marche Y vas a verte respirando como antes No soy el aire No soy el aire No soy el aire Cae la cuenta que no soy el dispensable Después de más de intentar recuperarme Esa es muy tarde Para quedarme No soy el aire En todo el Salvador Escuchas las producciones de DJ Andri Creía que llorar era muy fácil Que bastaba con pasearme Por la soledad y el miedo Con sufrir así Y pensarte junto a mí Creía Creía Que el amor era una luz Que llorar era preciso Que lo hiciéramos a duro Nunca imaginé Intentar romper en lágrimas A solas Para llorar Me hace falta tu alegría Para llorar Quiero aquí tu compañía Para llorar Me hace falta tu calor Me hace falta tu calor Me hace falta tu calor Y hasta el frío de tus pies Cuando acaba de llover Te pido por favor Para llorar Me hace falta tu alegría Para llorar Para llorar Quiero aquí tu compañía Para llorar Me hace falta tu calor Y hasta el frío de tus pies Cuando acaba de llover Te pido por favor Que vuelva Creía Que nuestro llanto Y nuestra risa Morían en mi camisa Y en tu bata de algodón Y que la lágrima Le jugaba una carrera A la caricia Para llorar Me hace falta tu alegría Para llorar Para llorar Quiero aquí tu compañía Para llorar Me hace falta tu calor Y hasta el frío de tus pies Cuando acaba de llover Te pido por favor Para llorar Me hace falta tu alegría Para llorar Quiero aquí tu compañía Quiero aquí tu compañía Quiero aquí tu compañía Quiero aquí tu compañía Gracias por ver el video.